Hola mis consentidos como están si hago ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy el día de hoy estoy bastante contenta porque les traigo el vídeo uno de mis vídeos favoritos de todo el mes que es el vídeo de loca por las suscripciones aunque ya no estoy tan loca con las suscripciones porque solamente tengo tres por el momento muy pronto sólo tendré dos y creo que va a llegar un momento que cancele todas mis suscripciones porque me estoy llenando de tantos productos y muchas veces ni los utilizo y así pero bueno ay me picó la espalda ok a fíjense que hoy solamente tenemos tres suscripciones que son alure boxychart xxi no sé qué pasó con la cajita de la belleza coreana porque ellos normalmente me mandan dos correos el primero para decirme que ya se está procesando el envío de mi caja y el segundo en el tracking number me llegó el primer correo y el segundo nunca nunca apareció y a mí no me gusta estar molestando a la marca ni nada por el estilo entonces no tenemos cajita de la belleza coreana el día de hoy y yo creo que yo creo que fue porque les dije que cuando rayos van a tener esta cajita de la belleza coreana a la venta porque pues se me hace feo estar trayendo una caja de suscripción que ustedes no puedan tener o sea entonces no le hago sentido pero bueno tengo xxi boxychart y alure entonces de esas tres cajitas vamos a estar abriendo el día de hoy así que comencemos ok la primera cajita es alure beauty box el precio les aparece en pantalla y esta es una caja de suscripción que al principio se pagaba 15 dólares y solo enviaban sample pero ahora poco subieron el precio creo que a 20 oa 23 dólares y ahora envían este dos o tres productos de tamaño original esta es la caja que muy pronto voy a cancelar porque por lo regular lo que viene aquí son productos de skin care y creo que tengo skin care para esta vida y la otra incluso el otro día hice una limpieza de skin care vi que productos tenía repetidos y los repartí en ciertas amistades aquí pero bueno aquí vienen algunos productos y lo que me gusta es la cajita me encanta lo que me gusta es que ellos si envían panfletos y si a ti te digo deberías copiar y está bastante interesante entonces voy a estarlo sacando según el orden que está aquí este brightening booster ok este es de la marca este 111 skin esta marca es una marca de skin care de alta gama sus productos son bastante caros este en particular tiene un valor de 155 dólares y esto lo que te promete es darle a tu piel como que un booster de energía y todo esto y te va a ayudar a tratar los signos te va a ayudar a tratar este cualquier parte dañada que tengas de tu piel yo tengo algunos productos de esta marca no porque los he comprado mi codo no lo permite sino porque me han vendido en cajitas de suscripciones que siento que ya no sé a mí me llaman la pestaña voladora y este está bien bonito ok este es uno que este contiene vitamina c y me encanta pues vamos a ver tiene tiene un olor simpático se siente como un aceitico y así me gusta como le digo esto tiene un valor de ciento cincuenta y cinco peluche dólares fíjense que yo juego parchís y en parchís tengo tres millones de peluche de dólares y tengo quinientos cuarenta este diamante y no sé dónde irme para que me lo pongan en efectivo no así ya jugando parche ok vamos a ver otro producto que me haya venido aquí o que viene aquí de la marca eco eco creo que así se llama eco 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 que este es un producto para las cejas que es ok es un producto duo pero que es ya ok es shadow stick es una sombra es sombra en esto que ojo pero si se difumina yo más bien lo veo como un lápiz delineador más veo que lo veo como un lápiz delineador y vienen dos colores un café oscuro y un café más claro y ya que esto dice que te va a servir esta parte tengo aceite está que está aquí te va a servir para lograr un esmoquia y o sea que este te sirve para darle base a un esmoquia y esto está esto está interesante en un tono se llama das que es el más oscuro y down que es el más claro interesante este producto me gusta ok ahora lo que viene es de la marca biglain este es uno de tamaño este es un tamaño muestra vamos a ver qué es dice ok es un facial cleanser este es un facial cleanser así les aparece la foto de cómo se ve su tamaño original en su tamaño original esto tiene un valor de cuarenta y cuatro dólares porque esto me olvidé decirle esto tiene un valor de veinticinco dólares este es el tamaño original ok esto te va a hacer como que un vacuum en tus impurezas del rostro que interesante te va a llevar el exceso de grasa de cebo es lo que te dice y esa que es grandioso grandioso para sacar la base o sea esto está interesante y esto es la marca de biglain y se llama clay wash y es huevo tiene un valor de cuarenta y cuatro dólares en el mercado ok déjenme ver qué más aquí a esto de 11 skin que es un código para que vayas a comprar ok lo siguiente que viene ok es de la marca de pixi que esto que está aquí esto es un lit glow ok es como un bálsamo labial ok no le voy a hacer swatch no le voy a hacer ay pero está roja pero no es un color cereza pero si le hago swatch y todo eso sería un desperdicio por completo porque voy cargando tantos bálsamos labiales yo les voy a recomendar unos bálsamos labiales que son homemade son hechos en casa que es de la marca jota mar gloss aquí les aparece la página de instagram estos glosses esta chica esta familia los hace en casa y son tan tan hidratantes y tienen un sin tienen como cuatro o cinco tonos y me gustan este gloss deberías tenerlo en tu cartera si o si son buenísimos ok vamos al siguiente producto que es de la marca a java y esto que ok a esta es una crema para las manos mineral hen cream ok el creador de la marca dice que pasó todo el año pasado buscando un producto que le ayude y por eso formuló este que está aquí este tiene un valor de 24 dólares en el mercado y doy cargando mis manos secas déjenme limpiarme aquí y a ver qué tal me va no si se levantó ahora está espesita se siente y huele rico huele rico huele bien rico pero es un olor que no es ni fuerte no es ni sutil está en medio y y huele rico huele rico huele rico está bien rico esto me gustó lo voy a dejar aquí dice que también te sirve para los piecitos para las manos craqueladas dice que una pequeña aplicación te va a dar este horas de hidratación y contiene hazel y viene bien para las personas que tienen eczema eso está interesante ok tenemos dos productos más este de la marca mood masky y que esto que es ok es una máscara para los ojos para el contorno de los ojos ok dice que te va a ir haciendo que naturalmente se te vayan los círculos negros de los ojos déjenme abrirla ok déjenme ver este ok oh miren este tiene un color interesante déjenme ver tiene un color normalmente las cremas de de los ojos son clear esta no tiene como un tono dice que te va a hacer como que antioxidante poco a poco se te va a reducir este la apariencia de los círculos de los ojos esta cosita tiene un valor de 56 dólares en el mercado este es su tamaño original 56 dólares este va directito a mi nevera aunque estoy utilizando uno de la belleza coreana que me ha gustado bastante pero el que me ha matado el que me ha matado es el de good molécula que cosa barata buena este producto para el contorno de los ojos de good molécula es económico es bueno y este es el que yo les voy a recomendar ahorita mismo paren este vídeo vayan a la página de good molécula con mi link mi lindia afiliado mi lindia afiliado es mi lindia afiliado ustedes pueden utilizar cualquier lindia afiliado y es buenísima buenísima para el contorno de los ojos y es económico ok entonces es así ahí me aparece en pantalla de cuál estoy hablando ok esto es de la marca ICO ok esto de la marca ICO mismo es un sacapuntas si es un sacapuntas miren es un sharpener para la cosa de esto o sea esto en conjunto vino así ok eso fue todo lo que me vino y está bien bonito está bien bonito está bien bonita de ponerlo por acá saben que ya empezó el calor y me está sudando por ahí entonces está bonita esta caja me gusta porque bueno no vino casi vino sólo estos dos productos de maquillaje esto lo dejo a un lado los lápices me lo quedo pero este producto 111 skin es una muy buena marca es carita pero es muy muy buena marca eso sí se los puedo estar recomendando vámonos a ixi que la tengo en la mano porque boxy chart tengo que parar pero ixi la tengo aquí ok déjenme cogerla aquí está ixi no le abierto aquí está ixi por ixi se paga 25 dólares al mes y te vienen todos los productos de tamaño original en esta versión que está aquí que ixi back plus también tienen otra que vale 35 creo 35 40 dólares y cada tres meses tienen una premium que el próximo mes que creo que va a ser en abril si en abril va a venir con una colaboración con con chloe k » ok vamos a abrirla este es la grande y uz uuuu ¿� BROWN Ça Merk?" qué dice aquí ¡Discover yourself! ok ahora esto lo que no me gusta esta marca es que no me envía panfleto es que no me envía panfleto entonces los precios los tengo que averiguar vienen, después vienen 1, 2, 3, 4, vienen seis productos creo que uno lo compré yo pero no sé cuál ok, creo que es este de Dose of Color que yo compré, déjenme ver qué es lo que vino de la marca, porque después le estoy dando mala información, espérenme un segundo ok, yo no compré nada adicional pero me han venido otros productos bueno, vamos a ver qué mismo es, qué mismo viene aquí, porque yo ahorita me acordé, no compré nada, ok voy a empezar por esta fundita vino de regalo esta fundita, que está simpática, miren esta es una fundita, siempre viene con una fundita, y esta está simpática, aquí vienen, ok, vienen puras mujeres, acuérdense que este es el mes de la mujer, entonces ahí está ajá, strong y todo eso está bien bonito, ok red, y vienen, ven que varios coloris, red para energía este, fuerza y ser líder, pink para sinceridad, amor y compasión anaranjado para creatividad inspiración y confidencia amarillo para optimista gozar y ser de las que tiran barra, green para ser gentil, para este cicatrizar y para crecer blue, que es ser sensitiva, calma y peace o sea, que tengas paz y violet morado para ser mágica de mente abierta e imaginativa ay, qué lindo esto, qué lindo esto, está bien simpático, voy a dejar esa fundita por ahí, ok esto me causa curiosidad porque viene una caja sobre dentro de esta porque viene aquí otra funda pero no sé qué es ok dice refreshment oh, ok ok, ya me acuerdo ellos me dijeron que me iban a mandar un producto adicional gratis que es este es que es para depilarse esto que no lo puedo abrir pero me dijeron yo no sabía que iba a venir junto con esta caja espérenme un ratito llené una no recuerdo pero algo hice y me dijeron que califica whatever y algo así y ok, aquí está déjenme ver que ha venido pegado aquí déjenme ver ok, ahí salió ok, es una es una ok, es una rasuradora así y viene con lilita y verde nunca se me hubiera ocurrido combinar ese color lila y verde amarillo verdoso y aquí vienen los cabezales miren que está aquí y esto es para ponerlo lo pegas aquí en el baño y lo dejas guindadito así este no es el baño de mi pared y está simpático no sé qué precio esto pero recuerdo haber llenado haber llenado una encuesta o algo así de esto y aquí está así vino la cajita déjenme enseñar así vino la cajita y está simpática y esto es de la marca Refreshment Lux Five Blade Razor Kit o sea cinco cinco hojitas oh sí cinco hojitas esto le viene bien a mis bigotes porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero yo soy bigotona muy muy bigotona y yo siempre me tengo que pasar la rasuradora entonces eso vino y me gusta que vino en esta fundita y aquí viene un oh aquí vienen este panfleto y con los muchos de los productos que tiene la marca que son desodorante gel de ducha wipe pis y cosas así y dice que todo es para tenerlo en el baño o sea productos que normalmente utilizarías en el baño entonces este es el producto que me vino por decir adicional pero no pagué entonces me vino entonces ahora sí aquí tengo los cinco productos que me vienen a este mes empezando con este que es luce como una paleta que es de la marca Belle en Argent ok que es no había escuchado esta marca trato de no dañar la caja porque si no me quedo la paleta me sirve para ponerlos en cosas de sorteo y déjenme ver que es ok oh está bien lujosa está bien lujosa Belle en Argent así se llama ok oh que bonita miren que lujosa es una paleta neutral que estaba simpática está simpática está simpática la paleta y viene con esta sombra de glitter y aquí están los nombres de la sombra no no le voy a hacer swatch porque sería un desperdicio y dañarla y todo eso pero está simpática esta paleta es una paleta perfecta para tu cartera para el día a día está muy bonita esta paleta fíjense está muy simpática ya en pantalla les aparece el precio déjenme ver si aquí me da el precio déjenme ver ok si aquí es que como tengo abierta ok esta paleta tiene un valor de 30 dólares 30 dólares es un precio elevado nunca había escuchado esa marca pero es un precio elevado ok vámonos al siguiente producto que es pixi ok al siguiente producto que es pixi que es clarity lotion es como una loción clarificante está libre de está libre de aceite y es una como una especie de hidratante que clarity lotion ajá y es esta el color está simpática este es de de metal ajá es una mascarilla es una es un producto hidratante y esta déjenme ver qué valor tiene aquí está el producto que tiene un valor de 24 dólares pixi no es una marca que digamos es una marca que encuentras en farmacia pero no es la más económica de todas entonces está muy bien el precio y si va a ayudar va a ayudar a hidratar tu piel y mientras la hidrata va a estar ayudando a minimizar la apariencia de tus poros ok interesante esta la voy a dejar aquí para tener el hidratante aunque ahorita trae la novedad este hidratante de wishful que está buenísima me encanta ese hidratante que está ahí ok faltan tres productos el siguiente producto es un sec de brocha de la marca de la marca Mott ok esta es de la marca Mott viene hay que hay una brocha que me gusta no la pensaba abrir pero vi una brocha de detalle que necesito verlo entonces está bonito el color yo hablo de la brocha y no se las enseño déjenme ver cuánto sale este sec de brocha ok déjenme sacarla ok este sec oh wow este sec de brocha tiene un valor de 54 dólares y vienen 5 brochas está muy caro están como muy costosas muy muy costosas ok déjenme enseñarla aquí están este sec de 4 brochas esta es una brocha de difuminar pero tiene una puntita bastante peculiar que me ayuda para ponerlo en la cuenca del ojo esta fue la brocha que me llamó la atención porque es una especie de brocha de lápiz pero planita aquí y esto para hacer ciertos detalles en esta parte aquí ya la veo utilizando esta es una brocha biselada y me gusta las cerdas están bastante suavecitas pero esta está suave pero con una firmeza necesaria para depositar color packing on ok esta es una brocha plana pero chonchita o sea gordita que puedes poner aplicar color y esta es otra brocha parecida que esta me gusta para poner a mi en lo personal estas brochas me gustan para sellar este el párpado móvil en caso que tenga que sellarlo entonces es un bonito set de brocha es color rosadito y está simpática crece en mi colección está bonito y el precio 58 dólares eso si está carito para hacer un set de brocha yo no soy de las que recomiendo mucho gastar tanto en brochas porque hay marcas como Morphe como VH Cosmetics que son brochas económicas y te hacen lo mismo entonces ok me quedan dos productos este lo escogí yo recuerdo mucho que este es el brow más cara de Anastasia Beverly Hill yo escogí en el tono medium brow ok medium medium brown y este es un producto bueno para las cejas yo lo probé hace tiempo pero nunca lo compré y está aquí esto es para por ejemplo yo normalmente uso estos brown más caras con color cuando no me quiero hacer las cejas pero las quiero cargar peinadita me voy cargando este producto y este es el color está bien está bien bonito este producto déjenme ver cuánto vale en el mercado este producto tiene un valor de 20 dólares en el mercado es Anastasia Beverly Hill y así y el último producto es un labial de la marca dosos color que no que estás hablando tontería mujer este es un corrector de la marca dosos color ok nunca he probado corrector de dosos color fíjense que yo compré una base de dosos color y ahí la tengo sin tocar porque no la tiene al tono voy a empezar a utilizar pero rebajándola con las gotitas esta de la marca y ok este corrector lo escogí en el tono este tono light medium y ok si es como mi tono como vainilla me gusta utilizar este tono y déjenme ver está espeso tendría que utilizarla pero está espesito está espesito y huele bien ahora este producto tiene un valor de 24 dólares y dice que es cremoso si lo siento cremoso y es de alta cobertura entonces vamos a ver que tal me va y estos fueron todos los productos que me vinieron en la caja de suscripción de este mes creo que de lo único voy a pasar de largo es de la paleta porque no soy muy amante a las paletas neutrales y esta creo que estaría mejor en otras manos y pues el resto si me gustó si me llamó la atención ahora déjenme pararme e ir a coger mi cajita de boxy ok ya llegué con mi cajita de boxychart y no la encontramos yo ni yo esta es la cajita de boxychart la había tenido allá y así pero bueno vamos a abrir la cajita de boxychart por esta se paga 25 dólares más impuestos y te llegan 5 productos todos de tamaño original y aquí veo 1, 2, 3, 5 productos aquí viene algo de una marca que la veo que trabaja con algunas influencers y moriría por prueba pero bueno aquí están 5, 5 productos ellos sí y si a ti te digo ellos sí utilizan ellos sí envían este está el panfletito con los precios y viene 1, 2, 3, 4, 5 y este mes se inspiraron en este mes hubo el el looky day y entonces aquí está el trébol de 4 entonces vamos a ver qué nos sacan primero saco de de la marca Lime Crime Lime Crime nunca había tenido una de estas paletas creo yo este es Venus 3 Eyeshadow Wallet oh wow oh qué interesante no sé si suengan todas esta es la primera que tengo me gusta esta cajita de plástico me gusta aunque es mejor la de papel pero me gusta esta cajita de plástico wow miren estos tonos yo creo que les voy a hacer video para para este para 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 GTV ok está como incómodo pero es mi uña ay tiene este color lindita miren ok ok está simpático ahora siento sentir la sombra un poco seca tendría que verlas a la hora de utilizarla aquí se me sale esta pesta tendría que ver que cómo me funciona por eso está bonita y me la y me la y me gusta porque pues es la primera vez que tengo una paleta de esta marca creo que sí creo que no había metido mano ante eso y esta paleta tiene un valor de 38 dólares en el mercado entonces es un buen precio ahora viene Glow Refill con este producto que es una crema hidratante basado en banana y tiene un valor de 39 dólares a mí cuando dice hidratación yo me pongo muy feliz porque este mi piel es seca madura y necesita mucha mucha pero miren que cosa para más cuche y que cosa para más bonita ok esto te dice que te va a dar te va a dejar la piel suave te va a dar este vas a sentir este la vas a sentir ligera pero que te va a dar gran hidratación ok ahí viene con su plastiquito déjame ponerla de este lado y cierro ok y ay sí wow ay el olor está delicioso esto está cuchi esto está rico oye a quien le escuché decir está cuchi y se me pegó está delicioso está rico y esta es de la marca Glow Receive este como les dije tiene un valor de 39 dólares en el mercado ok lo siguiente que viene es de la marca Maven o Maven Maven Beauty que esta es la marca de este de Fashion Nova he visto que ellos han trabajado con muchos muchos influencers este producto este tiene un valor de 22 dólares en el mercado y es un selling spray basado en agua de rosas ok y dice que te va a dejar te va a dejar este te va a dejar que el maquillaje uy huele rico ay te va a dejar el maquillaje que te dure mucho mucho más tiempo esta vaina huele rico yo estoy tan tan casada con los spray de Jefferson estrella con Morphe que ya de ahora si ya no hay que no le doy oportunidad a otros pero este está delicioso ok nos quedan dos productos y déjenme dejar el siguiente producto es de la marca Cap Cosmere ok este es un aceitito es un aceite para los labios tiene un valor de 20 dólares déjenme ver como viene ok aquí está no lo voy a abrir porque estoy cargando un aceitito para los labios en rolón aquí de la marca Lujosa Lashes esto lo he cogido novedad está delicioso me encanta vienen pedacitos de oro y rosa ahí y esto me tiene los labios riquísimos entonces abrir este sería por gusto porque también estoy cargando uno de Hura Beauty por ahí y me encanta y está simpático esto y así es para hacer que tus labios se vean más jugosos más hidratados y todo eso y está bien bonito conmigo tiene un valor de 20 dólares pero ya les dije no me lo voy a quedar y por último viene de la marca Beauty Crop nunca había escuchado esta marca este es abuqueiro hidratante eye mask ok es una mascarilla para los ojos y es de abuqueiro o sea de palta o aguacate déjenme ver como es esto déjenme abrirlo ok si son unas mascarillas para los ojos si ok son estos como parches o mascarilla para los ojos aquí se siente que están las dos y te va a recontraque hidratar y está bien te va a hidratar te va a dar efecto plomping o sea te va como a rellenar y te va a dejar la piel más suave o sea te pierdo los ojos esto está interesante tiene un valor de 18 dólares y vienen en total déjenme ver tres ok déjenme sacar y vienen en total ok en total son tres miren una dos y tres esto está interesante esta cajita me encantó me encantó mucho esta cajita tiene muy muy buenos productos y eso y bueno eso es todo lo que nos vino en BoxyChart este mes y no sé ni siquiera cual irme me quedo con BoxyChart este mes porque me vino esta paleta de Light Crime y tiene colores bastante interesante aparte que pues me gustó esto me encantó esto me gustó también esto o sea todo estuvo rico lo único que es ese aceite para los labios porque ya voy cargando pero no es que sea malo entonces este mes para mí el ganador es BoxyChart y para ti BoxyChart si nos siguen enviando o no pero yo la voy a seguir recomendando es una caja muy muy buena de suscripción pero ya es hora que lo vendan para el público porque a mí me da un poquito feo me hace feo estarles hablando de un producto que ustedes no pueden comprar porque no está a la venta entonces no sé pero los productos de la belleza coreana son muy buenos y yo se los recomiendo pues mucho pero bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compartan en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no, 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 no no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán no te olvides también del sorteo que yo creo que ya cierra mañana déjenme ver déjenme ver cuando cierra el sorteo porque Marija perdida ok si el sorteo cierra el día de mañana para ustedes así que todavía tienes tiempo de participar y se viene un sorteo muy especial en las máscaras de pestañas de Jefferson Estrella así que estén atentos al canal pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí a la de YouTube te juerí a mis últimos dos videos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo y yo me despido de ti haciéndote todo lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande bye mis consentidos